Vamos a ver, aquí tenemos más. Cristelita, Paulina, cuando los fallecidos están bien en el cielo, ¿cómo los visualizas? Antes que respondas, incorporemos el infierno también, ¿no? Por supuesto, se puede incorporar. Y entonces, respóndenos. Ahora te contesto. ¿Cómo se ven estos espíritus? Voy a partir por lo bueno. Los espíritus se ven, pero es que maravillosos. Todo lo que digas, poco. Porque se ven preciosos. La edad no existe en espíritu, porque la edad es material. Por lo tanto, una persona de edad podría aparecer más joven en una sesión. Se siente armonía, paz, felicidad, alegría, colores brillantes, intelecto, música. Pero música como todo más puro, todo más puro. Música clásica. Gracias tú. Y mejor todavía, sí. Es como más puro. Explícame algo, ya que has mencionado a una persona de la tercera edad que conoce, que se fue siendo sabio en vida. ¿Qué pasa con un bebé que ni siquiera aprendió a hablar y se fue de esta vida? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué va a hablar si ni siquiera aprendió a hablar cuando estaba chico? Es que ese bebé se percibe de otra manera. Es que ese bebé se percibe de otra manera. Pero puede ser diferente la comunicación a la de un ser que ya partió de edad. Podría ser un poco distinta. Se puede percibir de una manera diferente. De una manera, hasta en luz se puede ver. Hay muchas maneras de percibir.